Un saludito para Don García TV Para mi es un placer entrevistar a Papi Willow Bienvenido a la ciudad de Nueva York hermano Gracias, gracias por la oportunidad Y nada, estamos de promoción en mi más reciente álbum Y el primero, que salimos el 5 de mayo persiguiendo un sueño Persiguiendo un sueño salió hace par de días, el 5 de este mes ¿Qué tú le quieres mostrar a todos tus seguidores que escuchan tu música? Bueno, que los sueños se cumplen Porque llevaba años tratando de ser cantante y salir con un disco Y desde mucho antes de ser Papi Willow Siempre quise, desde que descubrí mi talento, siempre quise ser cantante Y nada, yo creo que mis seguidores, Papi Willow le demostró Que los sueños sí se cumplen y se hacen realidad Siempre me decía mi abuela un montón de veces Respeta a tu madre que te cargo nueve meses ¿Cómo Papi Willow se da a conocer al mundo? Bueno, fue a través de Facebook, gracias a Facebook y la página Freestyle Manía Donde fue que me di a conocer Antes de eso ya yo tenía mi carrera como aficionado Pero gracias a Freestyle Manía y a Facebook Me di a conocer a nivel mundial Porque me conocieron en diferentes países No solamente en Puerto Rico Y nada, bien agradecido Y ahora pues echar pa'lante y a trabajar duro ¿Por qué Papi Willow decide salir el 2017? Bueno, no decidí, yo ni decidí llamarme Papi Willow, imagínate Esas son cosas de la vida Yo quería salir desde mucho antes, como te dije Yo estaba esperando hace mucho tiempo mi momento Pero creo que el tiempo de Papadio es perfecto Y Dios decidió que yo saliera en el 2017 Y si Dios propone, nadie puede disponer ¿Por qué Papi Willow, yo sé que tú estás ya, bueno, rompiendo Como decimos nosotros ¿No tienes colaboraciones con artistas en este momento? Sí, tengo colaboraciones Pero no son colaboraciones En general Sí, no son colaboraciones que mucha gente conoce con artistas grandes Pero nada, yo siempre quise Mi primer pensamiento fue hacer un disco Cuando me llené de muchos fanáticos De tantos fanáticos Porque cuando entré a la página de Freestyle Manía en Facebook Fue un boom fuerte Yo en tan solo un mes Que tiré siete freestyle Este, wow, Papi Willow rompió, rompió, rompió récord en la página Y me hice el favorito Gracias a los fanáticos Y gracias a Papadio Pues me hice el favorito de la página Y cuando me vi con tantos fanáticos Yo dije, no, yo me tengo que poner palo mío Para hacer mi disco Porque Y gracias a Dios se logró Pero un featuring Mucha gente piensa que eso es Que yo voy a donde el artista Y le digo, vamos a hacer un featuring Y ya, de un día para otro Y eso no es así ¿Cuál es tu relación con John C? John Z, ¿cómo se puede decir? Sabemos que ustedes están en la misma compañía Jochen Few Sí, él está en mi compañía Pero nada, todo bien Hicimos una canción Hicimos una canción Que pronto va a salir en New Generation ¿Qué artistas de la nueva escuela Vamos a ver en este disco? Bueno, si el disco fuera mío Yo te contestaría esa pregunta Pero el disco no es mío No sé Yo te puedo contestar Las canciones que yo tengo Que tengo una con John Z Tengo una con Carlitos Roxy Tengo Tengo como solo Solista también Y creo que Ya no hay más featuring Son dos o tres canciones Que tengo El disco de verdad Como tal es de Boy Wonder John Z es uno de los duros ¿De qué se trata la canción Que usted grabaron con John Z? Bueno, Boy Wonder Fue el que me hizo el acercamiento Que quería un tema Conmigo Y el otro artista Del John Z Y entonces yo le dije Acepté Pero le dije Que yo iba a sacar el concepto Y así mismo fue Le llevé el concepto De Me Superé Así se titula la canción Me Superé Y a él le gustó el concepto Y nos encerramos En el estudio En el Bronx Nos encerramos allá En el estudio De High Quality Uno de mis productores En el Bronx Y trabajamos Y el tema es A mí me encanta Me encanta la canción Ya tú saliste duro Estás rompiendo con el disco ¿Qué podemos esperar De Papi Willow Para el futuro? ¿Qué tú le vas a mostrar A todos tus fieles seguidores? Wow, yo espero Yo espero mucho Con este disco Espero Espero mucho trabajo Mucho trabajo Y nada Estuve Desde Freestyle Manía Estuve Estuve sembrando Mis frutos Y ahora pues Llegó la hora De cosechar Y recogerlo Y espero mucho Redes sociales ¿Dónde te pueden seguir? Sí ¿Dónde pueden comprar Tu disco Canciones? Ya me he enseñado A la cámara Mi disco salió El 5 de mayo Hace Esta misma semana Hace dos o tres días Lo pueden conseguir A través de iTunes En mis redes sociales Yo soy Papi Willow Mis fanáticos me siguen A través de Instagram Yo soy Papi Willow Ahí está el link Para que pueda Adquirir el disco En mi canal de YouTube Que gracias a Dios Estamos llegando Al millón De suscriptores Ya YouTube Me regaló una placa De los 100 mil Estoy esperando Ahora la segunda placa Y nada Lo puedes conseguir En Walmart Si hay un Walmart Cerca de tu casa Un Best Buy Y nada A trabajar ¿Número de contacto En la ciudad de Nueva York? Bueno Chosenviewbooking Aroba gmail.com Donde me pueden Para mis contrataciones En Nueva York Y en cualquier parte del mundo Chosenviewbooking Aroba gmail.com Un saludito Para Don García TV Oye Este 5 de mayo Ya salimos A cazar los guacamayos Ustedes me conocen Y saben que yo no fallo Muchos se sorprenderán Con el rayo Por haberme negado Las tres veces Antes de que cantara el gallo No me callo Yo te lo escribo Y te lo subrayo A veces te lo repito Por morón Y por caballo Dicen que es el artista Lleva ensayo Y yo sin ensayar Ya tengo un disco Y este 5 lo restrayo Mira voy Siempre deje claro Quien yo soy Aunque muchos Nunca me creyeron Hasta el sol de hoy Se me hicieron Los pendejos Sabiendo lo que doy Por eso les cambié Las perco a pastillas Macoy Yo voy a hacer historia A mi hermano Antes que me muera Y mi legado Sonará en todas las carreteras Represento mi bandera Donde quiera Aunque pa cumplir Mi sueño Tuve que coger Un viaje pa allá afuera Hasta cabrón Me viste a pie Y no me diste pon Pero no te preocupes Que me monte en un avión Tú pásate por admisión A ver si te sobra un cojón Y conmigo te tiras la admisión Pa' que sepa No te preocupes No te preocupes No te preocupes